I read the news today, oh boy About a lucky man who made the grave Estamos en afinación estándar Y vas a poder ver los acordes aquí arriba Entonces, para la introducción vamos a utilizar Te la voy a mostrar mejor Fíjate como ese último acorde de la introducción es como un do Pero lleva este bajo de aquí, este sol Es importante para que se escuche muy parecido a la grabación original Después, en el primer verso ya empieza la letra Va así I read the news today, oh boy About a lucky man who made the grave And all the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people didn't stay They've seen his face before Nobody was really sure if he was from the house of God Y después vamos al segundo verso I saw a film today, oh boy Se repite lo que ya habíamos hecho The English army had just won the war A crowd of people turned away But I just had to look Having read the book Y aquí cambia un poco Después del do Nos vamos a ir al mi mayor Y vamos a hacer una línea ascendente Ahorita vas a ver cómo Having read the book I'd love to tell you Ahí, ¿qué está sucediendo? Lo que estamos haciendo es jugar Con esa línea ascendente que te digo Empezamos en mi Y después vamos a un fa sostenido Después a un sol Después a un la Después a un si Después do Re Y finalizamos otra vez en mi Lo voy a hacer muy despacio Fíjate en los diagramas Having read the book I'd love to tell you Ok Después viene la partecita de Woke up Fell out of bed Drag the comb across my head Aquí el truco es hacer palm muting Vas a utilizar esta parte de aquí Lo pones sobre las cuerdas Para lograr este efecto Y con la mano izquierda Que es con la que pisas el acorde Vas a hacer También Esto de aquí Vas a pisar y soltar Pisar el acorde Y soltarlo ligeramente Al mismo ritmo que Estás rasgueando Woke up Fell out of bed Drag the comb across my head Vamos a un re Aquí quitas el palm muting Y regresas I found my way downstairs And drank a cup And looking up I noticed I was late Ah, 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 ah Drag my coat And found my head I made the bus In seconds flat I found my way upstairs And had a smoke Somebody spoke And I went into a dream Ahí termina la sección De palm muting De palm muting Y vamos a La sección psicodélica Que tiene estos acordes Sol Después re La Después mi Regresamos a do Sol Luego re Y terminamos en la mayor Y después Esta partecita De Ah, ¿cómo se dice? De transición Hacia el último verso Es así Mi Re Do Re Sol Entonces vamos terminando Esa parte psicodélica Esa parte psicodélica Ahí volvemos a esa parte orquestral de esa línea ascendente que ya te enseñé. Y termina así. Ahora, si quieres alargar un poco las partes orquestrales para parecer un poco más a la grabación original, simplemente dale dos vueltas a esta línea ascendente que te estoy enseñando y para darle un efecto que va subiendo y subiendo y subiendo en un crescendo, puedes incrementar la intensidad con la que estás rasgueando. Entonces, bueno, esto es todo por este tutorial.